¿Qué es la exposición de Mary Melodies? Estamos hablando de un dibujo que está entre y por encima de los medios, un dibujo que sale del papel, que sale del soporte bidimensional y que dialoga con las nuevas tecnologías, con la arquitectura, con las instalaciones, con la performance. Para ello hemos reunido a 13 artistas españoles, todos muy jóvenes, en muchos casos artistas también vinculados a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, y les hemos pedido que intervengan en espacios de tránsito del Dados, como supone el lugar en el que me encuentro, que es una instalación del artista madrileña Marta Serna, o que hagan piezas concebidas especialmente para ser mostradas en pantallas de plasma, en proyecciones. El leitmotiv común era trabajar el tema de las emociones, el tema de las relaciones de poder, y al mismo tiempo se trataba también un poco de redefinir la idea infantil de dibujo. Todos estos artistas tienen en común una estética aparentemente simple, aparentemente infantil, pero que en realidad se utiliza para contar historias para adultos, historias que hablan de la naturaleza humana, que hablan de los comportamientos, que tienen incluso un sesgo político y social o de carácter simbólico. Y bueno, pues en definitiva son también en muchos casos piezas narrativamente muy abiertas, que obligan al espectador a participar, son casi siempre entornos inmersivos, es decir, es el espectador el que con su presencia en muchos casos activa las instalaciones, y habrá momentos, como sucede por ejemplo en la instalación de Juan Zamora, que el espectador tenga la sensación de estar paseando por el interior de un TVO o por el interior de un espacio casi casi como salido del sueño, como sucede por ejemplo en la instalación de Fernando Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias.